Bueno, pues seguimos aquí en su programa Estrellas Tropicana y de verdad viene a gusto, se siente el ambiente, se escuchaban por ahí las risas, las vocecitas y pues viene a gusto aquí, amiga, que me estás acompañando aquí o nos estás acompañando aquí en la conducción ¡Qué gusto, de verdad! Es un placer para mí estar con ustedes en este maravilloso programa y bueno, pues a darle, la verdad es que se siente rico el ambiente se siente como que ya está aquí al lado toda la música y eso te llega hasta acá y bueno, pues nada más fluyendo aquí todo el amor Así es, así es que todo fluye y bueno, tenemos aquí en esta ocasión a unos integrantes del programa Enamorándonos así que le vamos a pedir a Mando que presente a las chicas y que nos diga de qué se trata este programa porque hay muchos seguidores por ahí y de pronto estás afuera en la calle o hasta en las tortillas y escuchas y ya el programa de Enamorándonos y de qué se trata y qué es y todo esto A ver, platícanos un poquito Mando Antes que nada hay que prender el micrófono y luego hablamos en vivo, ¿verdad? Bueno, primero quiero decir que sí, el ambiente se siente que ya como viernes o como de jueves, ¿no? que es un día que es martes, pero podemos hacer una excepción esta semana todavía creo que para mucha gente son vacaciones, podemos seguir disfrutando de las vacaciones pero muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio Bienvenidos Y bueno, en mi lado izquierdo tenemos a Ariadna Fá Hola, hola Hola, mucho gusto De la lado derecha tenemos a Laila, a Lai Hola A Laila Y la señorita que viene de Rosita Ella es Irma Hola, ¿cómo están? Besos, atrapenlos Bueno, pues y este programa que se transmite en TV Azteca, Canal 13 es un programa que se llama Enamorándonos donde tienes la oportunidad de que mucha gente te conozca donde tú vas y presentas tu perfil como persona algunas actividades, profesiones, la edad y pues uno tiene que ir soltero para que la gente te pueda conocer y puedas tener pareja en este programa un programa de interacción de parejas interpersonales bueno, de discusión interpersonal y se forma al final del día si es que los que están en el panel como amorosos deciden irse de cita o deciden quedarse ya con la chica o con el chico de pareja formal un programa real es algo, es algo real digo, todos vemos a veces la tele y te preguntan si es actuado si de verdad es real si sí se da esa unión de parejas porque bueno, se ve de todo ahí, ¿no? sí, bueno, efectivamente todo es real aquí la cuestión es que bueno, también uno que se deje fluir que deje que te dejen conocer y que tú quieras conocer a las personas sí se ha dado ya van varias parejas que han salido del programa sigue llegando gente a buscar todavía el amor porque eso se trata buscar el amor también se da el amor y cariño entre amigos todos los que participamos en este programa ¿ustedes se han encontrado en el amor? ¿ya? ¿ustedes se han encontrado en el amor? no, la verdad no ya, ya ya sí, afortunadamente sí desafortunadamente tenemos con algunas cuestiones de de fuera de interés me explico como diferentes caracteres ¿cómo? o sea ¿encontraste el amor y luego ya no lo encontraste? sí, yo estuve dentro del programa estuvimos ahí conseguí pareja nos fuimos de boda y estuvimos ya en una de miel de hecho todo por eso tengo que todo es real ¿no? entonces estuvimos en una de miel ahorita afortunadamente por mi trabajo lo que yo hago que es hacer organizaciones de eventos de rock, de metal de los festivales te deja muy poco tiempo para estar como en casa ¿no? o sea que ese tipo de cosas puede destruir una relación ¿no? que no tengas la dedicación para tu pareja o para tu casa o sea que te fuiste de luna de miel a disfrutar y todo y ahora sigues con tu pareja o ya no no, ya afortunadamente ya estamos ahorita separados o sea ¿estás buscando de nuevo? ¿te vas a ir de nuevo enamorándonos? ¿o ya no? ¿ya vas a buscar afuera? primero lo primero primero hay que solucionar porque está en puerta ¿no? y ya después platicaremos entonces el requisito es estar soltero eso sí tienes que estar soltero la gente que quiera ir que diga nadie se va a enterar no es cierto van a buscar este tienes que tener pues obviamente tu calidad civil de soltero que no exista un acte de matrimonio o algo para el estudio oye pero igual si no encuentras a tu pareja si no encuentras el amor pues encuentras amigos y a propósito de amigos le vamos a mandar un saludo muy especial a Gerardo Cuervo Lara que es amigo de es amigo de el viajero producciones el viajero punto tv y es amigo mío también y es nuestro seguidor y nos sigue a través de redes sociales un saludo muy especial porque es buen amigo así es muchas gracias un saludo Cuervo y me quedé a tus encuentros bueno las chicas no han hablado no nos han dejado hablar nada no nos han dejado hablar ¿qué les pareció a ustedes? ¿cuál fue su experiencia al estar ahí? bueno la verdad yo Irma me la pasé bien disfruté el momento y después lamentablemente quería regresar porque tuve un accidente pero este pues se jugaron mal las cosas y yo no pude regresar como quería pero me voy contenta a la hora con la frente en alto y buscando el amor puede ser también por fuera o algo así no nada más en el programa y yo pues fue una experiencia súper increíble no, yo quiero decir pero ya me dio miedo no, yo me dio pena no, fue una experiencia súper increíble no encontré el amor bueno, sí encontré el amor pero de amistad como mando o sea me llevó amistades muy verdaderas muy sencillas y pues el amor pues no no ha llegado pero espero y pronto lleguen soy Laila tengo 20 años un solterito por aquí ¿no? y de este lado por acá pues yo tampoco encontré el amor pero hemos hecho un grupo increíble de hecho se pone mucho mejor afuera de foro que que estando ahí porque hay como mucha tensión por el tiempo tienes que estar arreglado etcétera además de que el programa ha tenido muchísimos cambios y ha ido de pues de que muy poca gente lo veía y ahorita es el boom oye y por qué no nos platican el horario los días en donde los podemos ver porque este pues la gente que anda buscando parejita pues que anda solterita si todavía hay inscripciones podemos mando todavía cabemos nosotras de hecho a ver ¿estás soltera? este investiga ah soy abogado lo puedo investigar rápido ah entonces soy soltera ah no verdad el programa se transmite de lunes a viernes por el canal 13 o el canal 1.1 a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 7 y media de la noche bueno pues que excelente pues ya saben lo que sí es un programa que sí es real para buscar el amor pero tiene que ser mayores de edad o sea no pueden ir menores ni con permiso de los papás tampoco es gente que sea soltera pero con la mayoría de edad de los 7 y 8 años para arriba oye hay nuevas secciones también perdón que interrumpa pueden ir también menores también las tintitas y todos los francesitos también para conocer amigos ok ok bueno ya saben entonces si quieren conocer amigos o buscar el amor o encontrar el amor pues vayan al programa de enamorándonos les cuesta trabajo mostrar esos sentimientos en pantalla porque digo tú mencionabas algo Ariadna Ariadna mencionabas algo verdad decías que afuera del programa o afuera del foro pues la amistad es como que se siente más las cámaras las cámaras si a veces te cohiben y te hacen no ser tú ¿verdad? ¿les cuesta trabajo o cómo es? no yo creo que desde que visualizamos estar ahí tienes que exponerte y también pues la reacción de la gente a veces es buena a veces no tanto pero todos así como somos en la vida real así nos fuimos a la pantalla igual de buena manera así como somos aquí así somos en la vida real no hay personajes así como son por fuera y adentro también o sea tú eras cohibida también ahí de hecho ella nos extraña de ella nos extraña porque ella no es nada cohibida no sé qué me pasa oye es que creo que no he comido pero ahora sí yo era la que todo el mundo se peleaba y no no se pelea mejor vamos a bailar y yo bailo soy la naquita y bueno la gente me puso naquita la que no me baño y así yo o sea yo así como soy de imperactiva en el programa así estoy no sé cómo de verdad duré tanto y cómo estoy ahorita con ellos que me aguantan porque si tengo una pila wow wow cuánto tiempo o sea ustedes estuvieron dentro del programa ya no están o van de nuevo o cuál cómo es la la temática del programa ya fui encontré a mi pareja o no la encontré me salgo y puedo volver a formarme o a unirme al grupo o ya no bueno hay dinámicas obviamente los que encuentran pareja si es real pues ya no no tendría caso que siguieran en el programa porque ya encuentran su pareja se pueden ir de novios o se pueden ir casados esas son como las dos opciones con los que son pareja pero ya no tendría caso que regresasen si tienen la pareja si en algún momento por alguna cuestión de la vida se tienen que separar y eso bueno pues probablemente tuviesen la oportunidad de regresar si quisiesen también oye Nando y a ver quiero que me digas realmente se casan o sea hay un juez hay un registro civil si han durado o qué pareja tú dijiste si esa sí funcionó y ahorita actualmente sigue bueno miren nada es nada es fuera de la misma realidad sabemos y lo pueden ver en estadísticas hay más divorcios que matrimonios que bodas en la vida real porque por esta cuestión de que no sé la gente se desespera y no tienen como amigables composiciones para continuar con su vida como su vida en pareja o juntos entonces aquí sucede igual puede que encuentres el amor encuentres tu pareja pero si no se llevan bien ya después porque también quién sabe quién sabe qué sucede que cuando ya alguien se casa como que cambian las cuestiones no cambian los papeles ya no son tan amorosos ya no son tan románticos ya es diferente la chica o el chico y ya pues pueden tener esa ruptura se cambia todo cambia les voy a preguntar y a ver si me hacen favor de contestarnos uno a uno ¿por qué fueron enamorándonos? yo venía de un descalabro y me hablaron porque yo fui de las primeras cuando nadie sabía nada del proyecto me hablaron hice casting empezó todo en octubre y es una experiencia yo creo que para tener resultados diferentes y buenos tienes que hacer cosas diferentes y en este caso si no la había encontrado afuera pues iba a ser una nueva experiencia y a lo mejor lo podía encontrar adentro bueno yo fui porque también había tronado con un chico estaba súper triste la verdad así como que en llanto literal y me hablaron para ir y dije ah pues fue una buena oportunidad lamentablemente este esto en el programa me tenía un tiempo ahí todo tuve un accidente me caí de un caballo y este tuve que pedir permiso la atención ahí en el programa para que obviamente pues de irme no porque lo que me curaba ya después este hablé para regresar y no me hablaban y eso y tal y ya después cuando me dijeron que sí pues hace como que una mala jugada y ya no me dejaron regresar y yo dije pero por qué si era por salud aparte yo pedí permiso o sea soy súper mala onda pero bueno pues no encontré el amor ahí pero espero encontrarlo en otro lado también ya saben soy Irma y tengo 30 años soltera sensualmente soltera y pues yo lo mío fue súper raro porque igual vengo de una relación destructiva digo estoy muy chiquita y le pedí ¿no? a los reyes va a sonar chistoso pero a los reyes le pedí un cambio de vida y el 6 de enero entré al programa y dije pues vamos a ver y el 6 de enero ese fue mi regalo de reyes y pues fue una experiencia maravillosa no encontré el amor pero sí encontré el amor de amistad bueno pues ya ya te llegará tu muñeco ¿no? ¿y tú? pues también siempre abierto siempre abierto a conocer personas ¿no? siempre buscar tener más relaciones en cuestión no nada más sentimental sino también laboral conocer personas si yo venía yo venía a estar soltero sin problema entonces bueno pues ahí puedes conseguir pareja y vamos ¿no? ahí tengo que estar yo aparte le faltaba un personaje roqueo ahí en el programa tenés que ver un poquito de todo claro oye ¿qué nos espera? ¿qué viene? ¿qué sigue? ¿qué sigue después de esto? ¿cuánto va a durar? platícanos como la gente que quiera entrar al programa ¿cuál es la dinámica? bueno obviamente tendrían que ver el programa hay un teléfono donde se pueden comunicar a la producción para que Casting los canalice hable con con la gente que le interesa que realmente lleguen a conseguir el amor que realmente sean solteros y que estén dispuestos a conocer a más personas oye cuando te hacen una invitación porque por ahí escuché te hacen a veces te hacen una invitación cuando te hacen una invitación te piden ¿cómo es que te llegue esa invitación o por qué? no, la invitación no sé pero si tú puedes hablar al programa para que puedas es decir me gusta tal persona que está ahí en el panel una chica hablas y la quiero conocer y ya dependerá también de la chica o la que es como la amorosa si decide que se conozcan o no como la vida real y para conocer a alguien necesitas de cierto tiempo unas ciertas citas para decir si te quedas con esa chava de pareja o no oye escucharla pues de verdad qué gusto tenerlos aquí quisiéramos preguntarles más cosas pero pues ya nos tenemos que ir a un corte pero vamos a pedirle aparte porque hay más chicas y más chicos enamorándonos vamos a pedirle a a Rosalia Maribel que vengan para hablar nosotros vamos a entregarles estos reconocimientos a nombre de Estrés Propiscana y Producciones elveajero.tv así es y este es para Irma Ramcabra gracias por acompañarnos Irma para Laila Carolina muchas gracias a Laila para Ariadna Fá si me hace favor un aplauso señor por favor y no por último pues a Amando ¿verdad? muchísimas gracias y queremos aprovechar entregarle a nuestra amiga Marillos un reconocimiento por habernos venido a acompañar como conductora invitada muchísimas gracias un aplauso fuerte por favor no olviden que el 13 de agosto voy a estar aquí como Gloria Trevi así es que no lo olviden venganos a ver y aquí los esperamos raza así es muchísimas gracias amigos vamos a un pequeño corte porque continuamos con más del elenco de Enamorándonos antes del corte quiero hacer un saludo muy especial a la periodista Silvia Morgado y Padme Castellanos que están aquí con nosotros acompañándonos entonces un fuerte aplauso para ellas aplauso gracias gracias ¡Gracias!